Llegan las vacaciones de invierno, ¿la gente está averiguando? ¿Ya sacó los pasajes? Sí, la gente viene reservando con mucha anticipación, sobre todo los que eligen destino de esquí, como Bariloche, San Martín y Los Andes. ¿Cuáles son los destinos más elegidos? Los más elegidos, bueno, Cataratas, El Norte, que es la vered del invierno, Carlos Paz, Ushuaia con Calafate también, y bueno, por supuesto los destinos de esquí. ¿Este año la gente elige el exterior o se queda en la Argentina? No tanto como otros años, pero sí, bueno, se sigue vendiendo Brasil, Caribe, algunos que agarran alguna promoción para Disney, otros que prefieren el verano europeo también, un poco de todo. ¿El que quiere cuidar el bolsillo, a qué destino puede ir? Bueno, el que no quiere gastar demasiado, Cataratas, En Bus, que siempre hay promociones, Carlos Paz, las termas, tanto Termas de Río Hondo como Federación, que siempre se vende mucho en esta época. Un grupo familiar de cuatro personas, ¿cuánto más o menos es el dinero que tiene que contar para irse de vacaciones? Si van a Cataratas en Bus, hay que calcularle, o sea, hablando de dos adultos y dos menores, de 8.000 pesos. Si hablamos, por ejemplo, lo que es destino de esquí, hay que calcularle a 40.000 pesos, y si van a algo de Brasil, entre 50 y 60.000, y si ya algo como, por ejemplo, Caribe, para cuatro personas rondan a 100.000 pesos. Entonces, ¿tienen tiempo todavía de venir a reservar pasaje? Sí, todavía están quedando lugares, así que, bueno, que aprovechen.